Hola, soy la Emperatrix y hoy... Hoy... Vamos a cometer una locura... Mi niño, mi niño... Estuve muy tentada durante mucho tiempo... Y creo que es hora... De que mi niño... Sea achurado como corresponde, le pinté los bordes negros, se los volverá a pintar... Pero... Esto... ¿Y sabes qué es lo que me disparó? Vi otro mazo que va a sacar Vivida, que es la editorial que saca esto en Europa... Y también le vi esto gigante al mazo y dije... No puede ser que hagan todos los mazos con estos... Soca los pedorros... Es hora... De que ajusticie este mazo... Así que... Manos a la obra... Ok... Fijándome... Venían todos bastante parejos, pero este es el que más margen tiene acá... Así que... Que complicada que va a ser... La verdad... Porque... ¿Dónde le pongo la regla acá? Está justo en el borde... Hmm... Jum... 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 Vamos a respirar fuerte... Lo bueno es que... En este mazo en particular... Es solamente este cortecito... Así que... Eh... Intentaremos que todo salga... Eh... De perlas... Gente... ¿Vamos? Vamos... Me lleve un poquito más... A ver... A ver... A ver... Vamos a probar... Con esto... Vamos a probar cuál sería... El... El redondeados... A ver... Este es el más chico... No es el más chico... Debe ser de cuatro... Entonces... A ver... Tenemos un problema, gente... Houston... Houston... We have a problem... No es ninguno de los dos... No es ninguno de los dos... A ver... Acá no se ve... Es más parecido a este... Pero tampoco es exactamente este... Este... Mmm... 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 Bueno... Lo haremos así... Lo haremos así... Lo haremos así... Lo haremos así... A ver... Mi gente no me sufra, eh... Ya sabés... Si sufrís... Otro lado... Por otro lado... Tengo unas ganas de hacerle más bordes... Bueno... Vamos a darle... Vamos a darle... Lashdas... ... Me hará... Ups... Tres... ok quedó bastante bien obviamente no quedó perfecto porque no pude cuando puedes cortar de ambos lados por ahí prolijadas y mejoras las cosas que quedaron raras acá solamente corte un solo lado creo que quedó bastante bien lo que no me termina de convencer para nada es uy son estos estos estas puntas no me gustan estas puntas así que en los dorsos no me molesta queda tipo un portal es un portal estas puntas no me gustan qué hacer qué hacer no es cierto qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer qué hacer con las puntas que hacer mucho mejor mucho mejor mucho mejor mucho mejor vamos a sacar bueno vamos a proceder a ponerle a todos bordes la gran de los bordes la verdad porque sí porque se lo merecen porque la verdad que sí le puse cinta siguiendo el consejo de show un tarot pero mi amigo pero que le pone cinta yo no tengo me quedé sin la cinta ancha así que marginalmente le puse 4 cintas vamos a hacer mira lo que ve yo mira lo que ve yo te lo veo por favor mira lo que ve yo mira lo que ve yo no no me ve yo no Chequeo, me gusta mucho como quedaron y las juntas nuevas ya estoy muy contenta me parece que sumo un montón los dorsos no me joden de vuelta es un portal es el portal de estos que se inventan ahora el 99 el 88 me gusta mucho ok así quedó el mazo le da un efecto rarísimo el blanco este acá pero me gusta y acá obviamente quedó perfectísimo no pero la verdad es que me gusta mucho más el mazo así no se pierde tanta ilustración porque en realidad era todo zócalo queda un poquitito bajo de ilustración la verdad me importa nada parece que quedó muy muy bueno mucho mejor me parece que el zócalo lo que hacía era quitarle un poco de protagonismo al a la ilustración al arte y así es muy superior le dejo en los numeritos también me molesta ese zócalo no entiendo todavía nunca voy a entender por qué le pusieron un zócalo blanco cuando podría ser un numerito en blanco sobre negro y ya está en lugar de ese zócalo horrible gigante para un numerito que la verdad que no aporta mucho así que ahora le voy a pintar en los bordes esto y volvemos estamos 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 obviamente hay ilustraciones que llegan hasta el final y por eso se marcan pero la verdad la verdad que estoy feliz feliz con este masito feliz con cómo quedó quedó súper súper quedó muchísimo mejor le pinté los bordes con este que es un permanente como es glossy el mazo se banca el permanente le quise hacer porque al ser permanente sangra sobre todo estos marcadores que son así sangran un poquito entonces en las ilustraciones que tenían por ejemplo así como al corte muy clarito le quise poner este que es al agua pero se notaba muchísimo así que que sangre un poquitito no hay problema lo prefiero creo que quedó súper 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 bien estoy contenta con las ilustraciones estoy contenta con el tamaño justo esta carta no es tan agraciada de una carta gracia de la vez estoy muy contenta con el tamaño la verdad muy muy contenta con el tamaño te comento así que si querés seguir viendo actuaciones si tienes sugerencias de actuaciones también me sirve estoy feliz 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 así que como siempre suscríbete a la campanita me guste este vídeo deja comentarios decime cómo arruinaste este mazo cómo puede ser cómo dejaste estos dorsos así es horrible lo que hiciste retirate al monte ponerte una panchería vos dejame en comentarios en todo lo que tengas ganas y eso fue todo por el día de hoy nos vemos la próxima con más hachuras y